Es el post. Mira, por ejemplo, tengo más dudas, le aprieto el link y me lleva al post que pusieron. Es que pensé que era el usuario, yo pensé que era el... Qué fea foto, cuántas... Me quitaría sueño darle algo así. Mucho dinero. Bueno, entonces... Sí, puntos menos por la foto. Bueno, lo de los chats, todo lo que tú ves de interacción en las redes sociales. Los comentarios, los links, los estatus, imágenes... Dame Twitter. ¿Qué? ¿Facebook, Twitter? Facebook, Twitter. Próximamente Google+. Y ya estoy trabajando igual con el app de Tumblr. Instagram. Yo creo que deberías de volver a ver Instagram más que Tumblr. Tumblr es porno. Honestamente. No, no, no. Y gifs. No sé por qué. Y gatitos. Y gatos. Bueno, me dijeron, me lo leían. Es que no, de verdad, software tiene de todo. Sí, depende de cómo, de qué pongas. Pero, pero, este... El otro día estaba leyendo que en realidad su hardcore usuario es... Sexo, sexualidad, hardcore. O sea, es un... Es como un foro, es como una red social.